Así es amigas y amigos, ¿ustedes conocen las palabras programación predictiva? Así es, si no la conocen búsquenlas en las redes sociales, pero los que ya conocen esas palabras es donde nos dicen lo que puede venir en un futuro. Así es, pero cosas terriblemente macabras, desastrosas, preocupantes, alarmantes, así es como sismos, huracanes, guerras, virus y cosas de ese tipo amigos. Y aquí en el canal de la opinión, lo hemos dicho muchas veces en nuestros videos y pues eso de la programación predictiva lo vemos en revistas, en películas, en series, en caricaturas, en juegos de videos amigos. Que lo anuncian digamos 5, 10, 15, hasta 20 años antes y después de esos años se va cumpliendo. La portada de una revista, una película, una serie se acuerda y dicen de veras tenían razón. Aquí en el canal de la opinión vamos a dar nuestra reacción sobre la serie anime de los 90 y también para los otakus que conocen esta serie y los que no. Vamos a hablar de la serie Sailor Moon amigos, la original de los 90 en donde nos estaba anunciando una predicción que ahorita está pasando programación predictiva con eso del virus del corono. Comenzamos aquí en el canal de la opinión para darnos la reacción sobre de que Sailor Moon de los 90 nos estaba diciendo lo que está ocurriendo ahorita en el 2021. Comenzamos. Así es amigas y amigos, si quieren saber sobre este episodio de Sailor Moon, sobre que tiene relación con el virus del corono y las vacunas. Quieren saberlo todo completo para que vean el análisis que hicimos. No pasaremos las escenas como tal, solo imágenes porque ya saben los derechos de autor de este anime. Y cambiaremos los nombres de lo que está sucediendo con esta pandemia por lo mismo también que no se pueden usar tampoco las palabras que son prohibidas amigos de esto del virus del corono. Así que comenzamos. Así es amigos, programación predictiva, ya dijimos que es donde se plasma las cosas tenebrosas, macabras y agendas de la gente que quiere vernos destruidos. Así es gente que está enferma de su cabeza, gente macabra que quieren cumplir una agenda amigos. Así es y es el caso de Sailor Moon de los 90. Así es. Los chicos van a decir, pero tampoco te hueles o por qué esa serie anime o los japoneses no tienen nada que ver. No amigos, ahí están. Ahí están las pruebas de que hemos hecho y de que hemos visto en varias cosas como lo vamos a repetir, películas, programas, videojuegos, etc. Y pues aquí está el caso de la serie anime de Sailor Moon que nosotros también nos quedamos las 6 y dijimos, de veras. Así es. Lo remontamos en los años 90 con esta serie en el capítulo número 78 de la temporada 2 de Sailor Moon que es Sailor Moon R. Vamos a hablar sobre los nombres latinos de Sailor Moon amigos que esa generación los conoció así porque ya saben que ahorita con Sailor Moon Cristal ya tiene sus nombres originales. Los cuidados de Mina amigos, Sailor Moon, en donde vemos a esta mina que quiere ayudar a sus amigas y pues digamos que ella es inmune a esta enfermedad amigos. Pero por qué estamos diciendo eso? Vean el episodio y se van a dar cuenta que en el episodio 78 nos está diciendo lo que está ocurriendo amigos. Ahorita mismo gente con cubrebocas, así es, gente con gripa, gente muy mal, gente con temperatura, en el episodio se ve todo eso. Se ve la gente que está con sus cubrebocas, que están muy mal y están pasando por una temporada invernal. Veamos que es como diciembre y están las temporadas de frío y ahí se ve que la gente está enferma amigos con cubrebocas y la única que no se enferma en ese caso y que pues nos da a entender que tiene inmunidad es esta mina. Así es, Sailor B, que junto con esta chibi o Rini también tiene inmunidad y más porque es una niña esta Rini amigos, en donde esta mina pues quiere quedar bien con sus amigas, esta Rey, Serena o incluso Olita, quiere ayudarlas, pero ellas no quieren su ayuda. Porque cayeron muy mal por este virus que está azotando, que está azotando el país de Japón, así es, mito, realidad, coincidencia amigos. Y en la serie nos nombran que es un terrible virus que ataca a las personas y que la única salvación van a ser las vacunas, así es. En donde ya saben que en la serie de Sailor Moon llegaban las malignas que eran mujeres malas y es donde eran como unos demonios y estos demonios se disfrazan de enfermeras o de doctoras en donde dicen que tienen la vacuna y que solamente oponiéndose a la vacuna iban a estar a salvo. Pero en la serie, estas malignas dicen que la vacuna es para controlar a la raza humana, para poderla tener en sus pies, para poder ordenarla, no se les hace esto muy raro, mito, realidad. Si amigos, sabemos que es una caricatura, pero todo puede pasar, no estamos muy estentos de la realidad. En la serie, las malignas dicen que ellas quieren controlar el mundo, inyectando la vacuna a la población de este fuerte virus, amigos. Así es, en donde ellas tienen la salvación y pues solamente poniéndose la vacuna van a estar bien. Pues ahí en esa parte donde salen las malignas y dicen eso, nos dan a entender, es como si fuera el nuevo orden, la supuesta elite. Esto si está muy raro, amigos, y cuando vemos el episodio, pues si nos quedamos de a seis. Volvamos a repetirlo, amigos, este tipo de series los están anunciando algo. También así, un capítulo de Futurama, en donde también trataba algo parecido. ¿Se acuerdan de esa serie de Futurama, verdad? También la serie de Nación Z, Nación Zombie, en donde también a las personas se les pone la vacuna, creo que es la temporada 3, en donde Morphe les pone su supuesta vacuna y a las personas, y se las tienen que poner para poder controlar a estas personas, amigos. ¿Mito? ¿Realidad? Y así no la llevaríamos, pero nunca terminaríamos. Yo creo que los que se llevan de primer lugar en producciones así, programación predictiva, son los Simpsons. Ya saben que los Simpsons también predijeron todo esto del virus del corona. Así no la llevaríamos, pero nunca terminaríamos. Pero nunca nos imaginamos que un anime, amigos, un anime, el clásico de Sailor Moon, pues nos está diciendo esto, nos está diciendo esto, que no inventen. Lo vemos el episodio y decimos, en ese tiempo los que lo vimos, nunca nos imaginamos que estaba pasando esto. Ya ahorita, se está haciendo viral este episodio y apenas nos estamos dando cuenta que ya no nos venían diciendo años, como estamos diciendo, 5, 10, 20 años, amigos. Y miren ahorita, y si nos podemos analizar varias series de anime, películas, programas, videojuegos, también vamos a encontrar y a rebuscar, sí, algunos van a decir, no exageres, eso es rebuscado, pero no estamos muy expuestos de la realidad. Y ahí está, busquen el episodio, volvemos a repetirlo, episodio número 78, Sailor Moon R, amigos. Así es, los cuidados de Mina, la fuerte gripa, así se llama. En todo el episodio nos dan muchas claves de lo que está sucediendo. Y ya al finalizar, esta Rini o Chibi, pues llega al hospital para buscar la cura o la vacuna para su familia, amigos. Y llega junto con esta Mina, Sailor B. Y cuando llega con las malignas, esta Rini les dice, quiero a la cura, quiero ayudar a mi mamá, quiero ayudar a mi familia. Y las malignas le dicen, no se supone que ya todos estaban controlados con este virus. Y mira, a los niños no les está afectando. Ojo amigos, ahí está diciéndote algo también. O sea que a esta Rini, que es una niña, no le hizo efecto el virus. Eso dicen las malignas. Y es donde empiezan a atacar a la pequeña Rini y aparece esta Mina, Sailor B en acción. Y también dicen, ¿por qué no le hizo daño a esa Sailor Scout? Porque tal vez esta mina tenía inmunidad y tenía los anticuerpos de este virus. Pero el detalle es de que en esta parte las malignas le dicen a Rini de que pues que a los niños no les causaba efecto el virus. Que ellas echaron para controlarlos con la vacuna. Así es amigos, pues que nos están dando a entender aquí. Que los niños no tienen efecto con ese virus. O no se merecen que les ponga la vacuna a los niños. Tiene efecto la vacuna del virus del corona. Pero ustedes creen que los niños podrán aguantar esos efectos secundarios que dicen en las redes sociales que son insoportables. Creen que los peques lo pueden aguantar. Mito, calidad, orden mundial amigos. Así es. Así que este episodio dice, el Ormón de los 90, capítulo 78, los cuidados de Mina. Pues si los deja pensando amigos. Y así nos la llevaríamos. Y pues aquí nos están dando las palabras que decimos. Programación predictiva. Y pues no estamos muy estrenos de la realidad. Que algo aquí hay muy extraño amigos. Que en el mundo es tan insiste y insiste que todo se ponga la vacuna. Desde los bebés hasta los de la tercera edad. Esperamos tu opinión sobre este caso. Que de plano sí nos dejo de hacer este episodio de Sailor Moon en lo que es el anime. Pensando que solamente en las series gabachas o europeas íbamos a encontrar esto de programación predictiva. Pero no amigos. Así que, ¿tú qué piensas? Orden mundial, control, agenda, despoblación. Así es amigos. Un virus que estas malignas echan a la sociedad. Allá en Japón. En esta serie amigos. ¿Qué significa esto? Que aquí hay algo. Además, esto todavía continúa amigos. Porque siguen saliendo variantes y variantes y variantes. Que plus, que es, que versión tal y que todo esto que no tiene fin. Siga aquí en el canal de La Opinión que tenemos nuevos videos para ustedes. Recuerda activar la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente. Se despide de ustedes el ciudadano de La Opinión. Cambio y fuera. Gracias.